Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido a este viaje, donde el alma se libera de las ataduras del mundo, donde la conciencia se expande sin una frontera y se cultiva el alma. Esta es una meditación imaginativa que te llevará por el espacio y tiene varios beneficios. Reflexión y contemplación, además de que estimula la salida astral y te relaja delicioso provocando sueños lúcidos y reparadores. Créeme, al terminar estarás lleno de dicha y de paz. Observa el paisaje que está en tu pantalla, memorízalo, siéntelo, como si estuvieras ahí, porque hoy emprenderemos un viaje por el espacio. Mientras observas, si te apasionan los misterios del cosmos, déjame un corazón azul en los comentarios. Te lo agradezco. Prepara tu espacio para dormir. Con tu cuerpo cómodamente acostado, comienza a soltar tus músculos. Con tu cuerpo cómodos de cualquier tensión que puedas tener. Respira. Tranquilo. Siente el momento. Calma tus pensamientos y siente el presente. Haré un conteo regresivo del 10 al 1. En cada número. En cada número te irás soltando más y te sentirás más relajado. Suelta por completo. 10. 10. 9. 10. Ocho. Siete. Más relajado. Disfruta de este momento. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Más y más relajado. Dos. Uno. Continúa escuchando mi voz. Ahora estás en tu cuarto. Simplemente flotando en el espacio. Estás a punto de emprender un viaje. Una aventura fuera del cuerpo. Tus sentidos son lúcidos. Puedes ver cada detalle de la habitación. Cada objeto se ve con suma claridad. Como si una luz lo envolviera. Estás completamente seguro y tranquilo. Elévate y sal de tu habitación. Puedes atravesar paredes si así lo quisieras. Eres totalmente libre. Echa un vistazo al entorno cerca de ti. Y elévate aún más. Disfruta la libertad de volar. El viento. El viento. El espacio. Aquí es donde te das cuenta de que la vida continúa de múltiples formas. El miedo se dispersa. La verdad se hace presente dentro de tu ser. En esta deliciosa libertad. Sigue elevándote hasta alcanzar la vista de todo el lugar. Todas las casas. Los cargos. Las luces. Las personas. Contémplala. En un viaje fuera del cuerpo no hay límites. El espacio no es un obstáculo. Y nunca estarás perdido. Cuando sea el momento de regresar a tu cuerpo. Lo harás naturalmente. Sabiendo esto. Elévate aún más. Hasta alcanzar una nube. Da la instrucción mental para que esto suceda. Mientras lo haces. Disfruta del viaje. En este punto de vista. Tu casa es tan diminuta. Que ha desaparecido. Que ha desaparecido. Pero. Las posibilidades no. En cambio se multiplican. Puedes viajar a los confines del planeta. Y mucho más. Lejos. Pon tu mirada en el espacio. Y contempla el hermoso paisaje estelar. Una danza de luces y colores que te invitan a pasar. Un espacio vasto que te llena de emoción. ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Cuántos secretos por descubrir? ¿Cuántas aventuras que vivir? Elévate. Avanza más flotando por el cielo. Sigue elevándote hasta ver el horizonte de la tierra. Ahora las nubes quedaron atrás, haciéndose pequeñas a la distancia. Estás muy, muy alto. Gira y contempla el planeta azul. Es fascinante pensar que todo está sucediendo en esta esfera. Cada pensamiento, cada acto, la grandeza del paisaje hace que te sientas pequeño. Te das cuenta de que tus preocupaciones no tienen tanta importancia. Gira tu vista apuntando hacia el infinito. Viajarás más allá del firmamento. A partir de aquí, déjate llevar. Expande tu mente. Da una orden mental para sumergirte más allá del universo. Al hacerlo, sientes como algo interno se mueve y comienzas a viajar a una velocidad muy rápida. Un túnel de luces y colores se crea alrededor de ti. Estás traspasando las fronteras del tiempo y espacio. Estás traspasando las fronteras del tiempo. Ahora detén la marcha. Observa el paisaje. Frente a ti hay un verdadero espectáculo divino. Colores vibrantes. Formas inimaginables. Movimientos suaves y armoniosos. Como si de una pintura abstracta se tratara. Al lado derecho puedes ver una estrella que ilumina cristales que flotan en el espacio. Que a su vez reflejan la energía estelar. Este es el paisaje más asombroso que hayas visto jamás. Al fondo puedes notar una nebulosa color rosado. Como si de un algodón gigante se tratara. Acércate a él. Viaja y cruza más allá de esta nebulosa. Contemplando su forma espectacular. Hazlo ahora. Has llegado a un nuevo sitio en el cosmos. Un lugar donde hay una estrella. Es muy brillante. Su vida está a punto de acabar. Es una supernova. Una explosión que libera enorme cantidad de energía. Algo muy difícil de ver. Pero tú estás ahí. Serás el testigo. Guarda silencio. Observa con atención. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero somos conciencia, seres sensibles a la vida, observadores de universos. Somos amor puro. Y solo hace falta un paso para darse cuenta. La meditación ha terminado. Gracias por estar aquí. Dejaré un momento más la música para ti. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.